vamos a preparar un batido de chocolate y moras súper fácil y muy rico primero arrancamos con la leche la nata que le dará cremosidad y la sal no os olvidéis nunca de la sal ponemos el chocolate dentro del vaso americano y vamos a esperar que tome temperatura esta mezcla para que se pueda fundir ya tenemos la nata y la leche ligeramente atemperada sobre los 60 grados más o menos no hace falta que hierva y la tiraremos encima de nuestro chocolate agregamos las moras frescas y ahora toca triturarlo todo junto veréis qué color va a tomar ya lo tenemos todo listo para emplatar con esto vuestros veranos van a ser totalmente distintos